Vamos ahora a esta parte, este capítulo de la Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata esta parte, si les gusta, lo ven con las imágenes en el canal de YouTube de ellos, porque si yo muestro la imagen acá, me van a esmonetizar el video por copyright. Así que yo les cuento qué trata y lo ven allá. Lucero ve a Manuel y se empiezan a llevar con él. Y Manuel conoce a Isabel, la tía encargada de la niña. Bueno, Manuel, Lucero e Isabel se hacen amigos y que salen a tomar helado. Y bueno, ahí le va a hablar tipo de Felipe y Felipe le termina haciendo un cambio de look también a la niña, ¿no? Que vendría a ser la sobrina de Isabel, ¿bien? Esta chica que se llama Lucero tendría el mismo problema de rostro, cicatrices en la cara. Así que cuando llega con Felipe, le hace un cambio Felipe a la niña. Ahí Isabel con el tiempo se termina enamorando de Manuel. Finalmente lo besa y Manuel cree que ella lo hace solo por mástima. Entonces, claro, Isabel empieza a creer que él piensa todo eso, incluso la sobrina. Así que bueno, termina con él y se va enojada. Manuel ve a Brandon en la calle y le dice que no fue él que le roció la cara, ¿bien? O sea, porque Manuel lo va a encontrar a Brandon y cuando lo cruza le va a decir que no fue él y que fue otra persona. La madre, Manuel, dice a Brandon que lo va a hacer pagar por el daño al hijo sin saber que en realidad no fue Brandon que le roció eso al hijo. ¿Quieren saber en qué termina todo esto? Danse la parte 4 de final. Se los cuento en el próximo video. Vamos ahora al final de este capítulo de la Rosa Guadalupe. Yo les cuento que termina todo esto y si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de YouTube. Porque si yo muestro la imagen acá, me van a monetizar el video por copyright. Así que yo les cuento que trata y lo ven allá. Manuel descubre que Arturo, su amigo, fue el que lo atacó, el mejor amigo. ¿Por qué? Porque la policía tendría prueba y se vería una chaqueta. Y Manuel recuerda que esa chaqueta era del mejor amigo. Así que bueno, por medio de la chaqueta descubren quién fue el que le roció. Arturo va a quedar detenido y le dice que le arruinó la vida porque él era más bello, siempre lo envidió y por admitir todo eso va a quedar varios años en prisión. Pero bueno, Manuel va a regresar, ¿no? A pedirle perdón a Isabel y ella lo va a perdonar ya que Manuel iría a terapia para luchar por sus inseguridades. O sea, el tipo tiene inseguridades con él. No es que piensa que hay que todas las personas con él son unos monstruos. No, solo tenía inseguridades con él. Así que bueno, Isabel, porque claro, el chabón termina yendo a terapia. Bueno, le va a terminar dando una oportunidad y se van a hacer novios. Finalmente Manuel va a encontrar un amor, aún así tenga el rostro de la manera que lo tiene. Y termina el capítulo. Y si lo quieren ver con imágenes, lo ven allá porque yo no pongo mucha imagen acá, aparte me a copyright. Ahora, digamos que ahí me va a ver porque yo ya me voy. No se corta. A ver.